Propone siempre unos minutos para pensar o para reflexionar, el padre Rolando Ernst. La Nación de los Domingos, que está en la revista también. Y hay artículos de Enrique Pinti. Un artículo muy bueno de Enrique Pinti dice así. En los desastres mentales que provoca la falta de memoria social, la que tenemos los argentinos. Maldición que no solo cae sobre los argentinos, sino de otros países también. Esa que de recorrer nuestro Buenos Aires querido, nos ataca una especie de nostalgia. Cuando queremos recordar, sin éxito, qué había en tal o cual calle. O los jóvenes tienen la excusa de que no habían nacido todavía. Los maduros aducen que no veían mucho el centro. Y los viejos, que ya perdieron la memoria con la esclerosis que tienen. Así que nadie sabe nada. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Yo me di cuenta, ahí en el centro, en la calle Salta, por ejemplo, donde estaba el colegio argentino. Que cuando vine a Corrientes, me llamó la atención que era el colegio de los más pobres. Al lado de la iglesia de una de las más ricas. Atrás, ¿no? Después se fue al colegio argentino a otro lado. Pero hay lugares que son heridas que no cierran y sangran todavía. Como dice el tango, ¿no? Como dice el tango. Sigo leyendo. En algunos casos son playas de estacionamiento esto. Esto que fue. En otros, horrendos shoppings. O horrendas galerías. Y en algunos, simplemente, terrenos baldíos. Cercados en los políticos que sonríen con sus caras congeladas. Llenas de promesas, de botox. Y habla así, por ejemplo, de las penurias que tiene que pasar a la Argentina. Yo lo he señalado alguno. Yo creo que en todo lugar que ha habido un hecho histórico, un acontecimiento para la ciudad, tiene que dejarse por lo menos un mojón. O un cartel que nos diga, ¿qué quiere? Si no, no nos dice nada. Dentro de 100 años he pensado, si no se pone coto acá, en Corrientes, a la situación de los edificios. Van a ser todos, no se sabe cuál es, pidiendo del sur, no vas a ver cuál es más moderna y más antigua. Si van a ser resistencia o Corrientes. ¿Por qué? Y porque no se pone nada. Es una lástima, ¿no? Hay que vivir el pasado proyectado en mañana. Pero la bronca por lo perdido y por lo descuidado y por lo ninguneado, esa sí no cesa, no cesa, dice Enrique Pinti en su trabajo acá. Y después pone varios casos de varios teatros que han sido gloria acá para la Argentina, porque el pueblo nuestro es teatralero, y sin embargo hoy cesaron ya. Todo tiempo pasado no fue mejor, ¿eh? A veces sí, a veces no. Hay que ver y hay que tener criterios para llegar a eso. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.